Buenas, buenas, buenas. Llegamos a los 10.000 suscriptores acá en el canal de Trading for Everyone, así que estamos de festejo en este video en particular. El objetivo de este video es agradecerles a todos los que nos siguen desde el principio, los que se fueron sumando en el camino, a los que llegaron acá por algún video de alguna plataforma particular, el monotributo, análisis de acciones, Estados Unidos, criptomonedas, un poco de todo. Tienen más de 200 videos para entretenerse, así que nada, les quería decir gracias a todos por cada like que dejaron, cada comentario, cada vez que compartieron un video y demás. Realmente me apasiona este mundo bursátil, soy ingeniero industrial, pero mi amor está por la parte bursátil y la educación financiera, así que el objetivo será que en el futuro seguiré compartiendo más videos, analizando distintos activos, analizando distintas plataformas, dejando mi opinión para tratar de generar un pensamiento crítico y cada uno pueda aprender a analizar y tomar decisiones de manera independiente. Así que gracias a todos por eso. El objetivo también de este video es para modo de festejo armar un sorteo simple de participar, nada raro tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Elegir un número del 00 al 99 y escribirlo en los comentarios de este video. Así que escriben un número en particular, solamente se puede un número por persona y si se repite, si alguno escribe algo que ya escribió otro antes, el que va a valer es el primero que lo escribió, obviamente así guardamos el lugar. Así que hay 100 lugares para que puedan dejar sus comentarios. ¿Y qué se ganan? Se ganan un curso de alguno de los que quieran, de cuatro alternativas, el clásico de la lista del mercado de valores argentino en Estados Unidos, después está la lista fundamental Value Investing, el de estrategias con opciones financieras y el de índices internacionales intradiarias que agregamos hace poco. Dicho sea de paso, arranca uno en julio, así que si alguno se quiere inscribir, también puede inscribirse al curso que arranca en vivo este mes. Es así de simple, escriben un número en los comentarios y cómo se determinará quién gana. Vamos a hacerlo lo más justo posible. Y esto, Quiniela Nacional, los números que salgan el domingo que viene, este próximo domingo, van a ser los ganadores. Por ejemplo, en este caso hubiera ganado el 64, el 83, el 50, el 94 y el 69. Así será con los resultados que salgan el domingo a la noche para estos números especiales. Así que ese es el objetivo de este video. Gracias a todos por compartir, por ser parte de la comunidad. Para el que todavía no se suscriba al canal, no sé qué está esperando, cliquea en suscribirse en la camarita, así les llegan notificaciones de los próximos videos. Y se puede unir de manera gratuita al grupo de Facebook, si somos más de 15.000 miembros. Seguirnos en Twitter y seguirnos en Instagram también. Así que gracias a todos por estos videos, casi medio millón de visualizaciones. Así que muy contento con el crecimiento de Training for Everyone. Y así seguiré focalizando en generar contenido de la mayor calidad posible, hablando lo más claro, didáctico y sin humo. Así que gracias a todos, los espero en algún otro próximo video. Y espero participen en el sorteo, así se pueden ganar algunos de los cursos. ¿Cómo es eso? Una vez que los ganadores van a poder acceder a las grabaciones del último curso que dimos de cada uno de estos temas y van a tener una vacante gratuita para el próximo curso en vivo que demos de ese curso. O sea, por ejemplo, el de opciones arranca dentro de un mes. Si vos ganaste y elegiste opciones, te vas a poder sumar al curso en vivo del mes que viene y así será con los distintos cursos que haya. A su vez van a poder ir viendo en este tiempo las grabaciones del curso anterior así van aprovechando el tiempo. Así que espero que se sumen, que les guste la idea y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!